¿Qué es la investigación de la jefatura comunal? Les quiero contar una investigación que se hizo por parte de la jefatura comunal que hoy en día está a cargo mío y me secunda el jefe de estación que es Guillermo Soto, el personal del gabinete de prevención que está el oficial inspector Díaz, el teniente Guzmán y el capitán Benítez que son la cabeza de esta seccional y los responsables de la seguridad Hace seis meses a la fecha se inició una investigación sobre posible venta de droga en la jurección y por ende el personal que es idóneo en la materia tanto Oscar como Carlito y obviamente supervisados por nosotros dio un resultado altamente positivo para lo que es la departamental Dolores se secuestró casi 15 kilos de marihuana se secuestró un vehículo, hubo tres personas detenidas esto es el resultado del compromiso que tenemos con la ciudad de Maipú Como decía el jefe, esta investigación viene hace varios meses fue iniciada a través de distintas investigaciones a través de distintas tareas que viene llevando tanto sea el capitán Benítez como el oficial inspector Díaz, el teniente Guzmán y el subteniente Casamayor que son agentes responsables del gabinete técnico operativo de la comunal Bueno, así también en esta investigación colaboró el agente del centro de monitoreo municipal sea el personal civil como el personal a cargo de la sargenta Liliana Gizondi y que tuvo como resultado lo siguiente Bueno, en el día de ayer, 9, en horas de la madrugada personal del gabinete de prevención logró la interceptación de un vehículo marca Ford que no era oriundo de esta localidad Esto hizo que a través de distintas investigaciones que se estaban llevando a cabo como dije anteriormente lograron interceptarlo y bueno, en esa interceptación se llevó a cabo la prevención de los tres masculinos siendo uno vecino de la localidad y dos vecinos residentes de la ciudad de Mar del Plata Bueno, en el procedimiento se logró constatar que en el interior del vehículo había gran cantidad de una sustancia que en un primer momento obviamente no estaba corroborado por pericia si se trataba de cannabis activo o marihuana Bueno, se llevó a la prevención se comunicó a la UFI número 3 que está a cargo del doctor Torres y a la ayudantía fiscal de tupefacientes a cargo de la doctora Fabiana Diestra Esto hizo que fuera tan relevante que se hiciera presente en esta localidad el doctor Torres a los fines de poder constatar y ratificar y tener la observación directa del procedimiento que estábamos llevando a cabo Bueno, seguidamente y después de hacer diligencia en el rigor se logró constatar a través de la pericia de un test de orientación y del pesaje que esto arrojaba un resultado altamente positivo es decir que la totalidad de los 14,850 kilos o sea casi 15 kilogramos de marihuana diera totalmente positivo para esa sustancia y en cuanto al pesaje no ratificar lo que recién les acabo de informar Bueno, también dentro de esa investigación lo que se llevó a cabo por necesidad de urgencia que es lo que nos habilita a nosotros el artículo 159 inciso primero del código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires a que hiciéramos distintos allanamientos Bueno, en un primer momento se hizo un allanamiento en una vivienda de esta localidad precisamente en Colón entre calle Madero y Belgrano y con el apoyo de distintas policías de la departamental como es el grupo GAT en donde el allanamiento arrojó resultado positivo porque se logró secuestrar distintos elementos que sirven para la prosecución de la investigación que estábamos informando en este momento Asimismo, con la intervención del doctor Torres se dio dos nuevos allanamientos en la localidad de Mar del Plata en donde con la gente de Gabinete de Prevención y gente de colaboración de Drogas Inícitas Mar del Plata del Grupo GAT de Mar del Plata y su idea de Ayacucho es también registramos dos viviendas del barrio Las Heras y el barrio Belgrano en donde arrojaron un resultado altamente positivo con el secuestro de distintos elementos tendientes a la dilucidación de esta investigación Bueno, también es dable destacar en esto el trabajo que realizó Monitoreo para realizar esta aprehensión fue indispensable en este caso el trabajo de ellos es más, sin ellos esto no se hubiese logrado y también el operativo que se realizó en conjunto cómo pudieron resolver los compañeros de qué manera se movieron porque como decía el comisario más allá de la investigación que se llevó a cabo de todo el proceso si el final cuando se le pone el broche de oro no nos sale bien bueno, perdemos todo en este caso los chicos que trabajaron lo hicieron perfectamente bien tanto el Teniente Guzmán como la Sargento Liliana Guizondi y el personal que los acompañó estuvieron excelentes otra de las cosas que quiero destacar y pido a la sociedad en este caso es que se comprometa un poquito más mediante llamados mediante movimientos extraños que puedan observar directamente no es necesario por ahí darse a conocer simplemente con un llamado alertándonos de movimiento lo que fuere ya con eso podemos dar inicio a una investigación lleva su proceso lleva su tiempo hay veces que no va mal hay veces que no sale bien como en este caso pero sin la colaboración de la gente no podemos llegar a un buen término en este caso son muy importantes la seguridad es una frase hecha pero recuerde que la hacemos entre todos estoy muy contento por el resultado que se logró llevar quiero destacar dos cuestiones que son el apoyo que tuvimos tanto de los jefes que nos acompañaron en todo momento en la investigación como también fue la fiscalía tanto el doctor Torre como la doctora Fabiana Yestra como también así la doctora Bavini que también tuvo participación en la causa desde el momento uno desde el primer hora de la madrugada estuvimos presentes el ayudante fiscal en el lugar y nos acompañó hasta que se terminaron los allanamientos bajó hasta el doctor Torre de Dolores que estuvo presente en todo momento y la verdad que trabajar así con ese grupo de trabajo y con el respaldo de la fiscalía te da una seguridad al momento de trabajar y en el resultado está que se pudo secuestrar casi 15 kilos que es un precedente para lo que es esta localidad y la zona los mismos fiscales estaban muy contentos porque no es la temática que nosotros comúnmente trabajemos porque si bien hay narcotráfico que está haciendo su trabajo por ahí nosotros no estamos de lleno lo que era la investigación por droga y bueno que era recargar eso la fiscalía mismo nos dijo que era el procedimiento con respecto a Marihuana más grande del Poder Judicial y teniendo en cuenta que el Poder Judicial es amplio que va de Chacomúa hasta el Partido de la Costa es muy buena la estadística que se logró establecer yo bueno muy contento por el procedimiento que hemos logrado la verdad orgulloso de lograr con mis compañeros y los jefes que nos acompañan en todo momento y bueno más que nada decir el procedimiento fue veníamos siguiendo a este vehículo de hace unos días atrás haciendo tareas investigativas y en el momento de esa madrugada de ayer cuando fue lo que hicimos interceptar bueno se dio la fuga y gracias al personal de monitoreo que nos fue guiando por donde iba el vehículo pudimos seguirlo seguirlo hasta que tomó ruta y a unos escasos cuatro kilómetros acá de la planta urbana pudimos detenerlo y bueno ahí donde se suscitó todo lo lo que pasó que pudimos detener a esta persona y bueno la incautación de la sustancia esta mencionada así que bueno pero por lo menos lo que me pone contento es esto que son quince kilos menos de de droga en la calle de acá de Madrid Más allá de estar satisfecho por el trabajo que se vino realizando por parte de cada uno de esta jefatura comunal que tiene compromiso con la comunidad tenemos que agradecer el apoyo que tenemos por parte del municipio el señor intendente Loreno también que está siempre a través de nosotros guiándonos y apoyándonos y siempre cuando hace falta pequeñas cosas ellos están y bueno eso es destacado mencionar sobre todo uno se siente contento porque más allá de brindar la seguridad que merece esta localidad tenemos los medios y los recursos los medios logísticos y los recursos humanos para para obtener la tranquilidad de esta localidad y seguir que vivamos todo mucho mejor ese es el objetivo nuestro bueno destacar el apoyo y siempre la colaboración que tenemos por parte tanto del intendente como la secretaria de gobierno y de todo el municipio de Maipú quien siempre están acompañándonos y brindándonos como dice Marcelo con todos los medios logísticos que a través de ellos podemos tener este tipo de investigación y este tipo de resultados para toda la gente de nuestra comunidad de nuestra comunidad y Gracias.